Estoy en comunicación con el doctor Isaac Humala Núñez, padre del patriota Antauro Humala y del ex presidente Ollante Humala Tazo. Doctor Humala, muchas gracias por acceder a mi entrevista. Muy amable como siempre. Claro, con todo gusto. Gracias. ¿Qué nos puede decir de lo que está sufriendo el noble y heroico pueblo palestino a mano de Israel? Bueno, es una masacre totalmente condenable y como lo dijo en una entrevista de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, dijo que Israel era un estado que ejercía genocidio, terrorismo contra Palestina. Entonces, esa declaración honra al Perú. Él está considerando que el estado palestino es terrorista, incluso superando las torturas y maltrato que hizo el nazismo con los judíos en otro tiempo. ¿Piensa que Irina Boluarte tendría que romper las relaciones con Israel, como hizo el gobierno boliviano a solicitud del presidente Evo Morales? Bueno, para nosotros, para el Perú profundo y el heteronacionalismo, lo mínimo que podemos pedir o reclamar a nuestra presidenta de la República, Irina Boluarte, es que rompa relaciones diplomáticas, por lo menos, con Israel, como ya lo ha hecho Colombia y lo ha hecho también Bolivia y Chile. Así que en eso estamos atrasados. Claro, estamos hipotecados porque, en cierta forma, le sacaron la declaración a Castillo, al presidente anterior, pero sobre el asunto de Ucrania, alineándose al lado de la Unión Europea contra Rusia sobre eso. Pero, como digo, el gobierno es posible que la señora Boluarte, en cualquier momento, puede optar por esta posición de romper relaciones. ¿Cómo ve la situación en el Perú? Porque es preocupante el nivel de violencia que se vive, donde hay extorsiones, sicariatos, narcotráfico, y mucho de ello es producto de las bandas criminales extranjeras. Ahora hay una fortaleza en la legislación migratoria y se están expulsando a los extranjeros. Bueno, en primer lugar, el Perú es único, singular, entre los 193 o los 194 países de la ONU. Es el único país que a la vez es una civilización que está pugnando por salir. O sea, la guerra de conquista, de dominación del Perú, del Perú incaico, por Pizarro, Almagro, o sea, los españoles de Europa. Y después de 1820, cuando viene Argentina acá, Argentina viene pues con extranjeros, y es una flota oficial de Inglaterra que trae a San Martín 4.000 o 7.000 soldados a Paracas en 1820. Y ahí ya vienen ya ingleses, alemanes, blancos europeos de otro país. Después vienen ya los chinos en 1845 y los japoneses en 1900. Entonces, toda esta gente extranjera son el Perú alienígena, que según lo define nuestro historiador Jorge Basadre, y el Perú oficial, el Perú profundo, el Perú auténtico, de cobrizos y de mestizos y de chorros. Entonces, hay un Perú oficial, que es el que está el presidente, la constitución, los sellos, el presupuesto, las leyes, las autoridades. El Perú que está reconocido y está en las Naciones Unidas, en la OEA, y que en este momento tiene relaciones diplomáticas con todo el mundo. El Perú oficial es un Perú continuación del virreinato. Es un Perú de Pizarro. Según Basadre, ya están como 500 años, entonces el Perú ya es un país dual. Hoy existen el Perú profundo, incaico, auténtico, autóctono, y el Perú forastero, oráneo, que se llama Perú alienígena. El que está en crisis tremenda es el Perú alienígena. Y el Perú profundo, si bien no está bien organizado, pero ya se siente. Entonces, por ejemplo, con Castillo, esta pugna del Perú oficial, entre derecha, izquierda, centro, etcétera, esos movimientos han dado lugar, parece por casualidad, que de un presidente que era Kuczynski, un hombre mundial, polaco, por su madre, por su padre. ¿Por qué lo defiende al golpista Pedro Castillo? Bueno, entonces el asunto es que todos estos movimientos, esta pelea entre poderes desde el 2016 hasta ahora, ha dado lugar a que el Perú profundo en alguna medida vayan. Entonces, en el caso de Pedro Castilla, bueno, no se definió por nada. Bueno, fue derribado en diciembre y quien le ha reemplazado ahora a ella. Y ha hecho una cosa importantísima, de mayor trascendencia. La soberanía energética del Perú, la refinería talara, está bien saboteada. Pero ahora ha logrado hacerlo funcionar, como con la última palabra de la tecnología, lo ha confirmado, sí, como estatal. Y además, lo importante, los 10 lotes, los 10 lotes, que son de talara, que en la cuenca de talara, le va a devolver después de 30 años, que entregó Fujimori, y también los yacimientos que tenemos en la Amazonía y el Corioducto Nacional, que tiene más de 1.600 kilómetros en la Amazonía. Entonces, ya entregó lo que debía entregarse después de 30 años, 2 en octubre. Debe de entregar uno en diciembre, que es más del 50% de todos los lotes de talara. Y en el primer semestre del año entrante, va a entregar el resto, incluso los yacimientos que están en explotación, en explotación, en la Amazonía. Esto es una tremenda conquista del Perú profundo, que está en camino de la soberanía. Y también en el proyecto de Boluarte está que el gas que existe en el Perú no debe quemarse para convertir en electricidad, sino exclusivamente para petroquímica. ¿Por qué? Porque el Perú, por sus accidentes, esto es geográfico, tiene pues para desarrollar las hidroeléctricas, porque haya de agua, solar, por la energía eólica, etcétera. Doctor, la última pregunta. ¿Le gustaría reunirse con la Presidente Boluarte a fin de aconsejarla? Quizás su sabiduría, sus conocimientos pueden servir para orientar a esta señora que parece bien intencionada, pero que no sabe gobernar. Bueno, en realidad, yo escribo todo, hace más de siete años, todos los miércoles, limitado a 400 palabras, en el diario Expreso. Así es. Usted encuentra en internet, Perú Prensa, página 11 de Día Expreso, ahí está. Entonces, todas las semanas, todos los miércoles, yo hago un análisis político del momento del país. Entonces, en este sentido, me he ocupado de la pregunta que me hace. Ha sido engañado por relaciones exteriores y el embajador de Perú en Estados Unidos. En la obra de Gustavo Adrien. Claro, además que la señora Peno está muy experta, sus asesores están un poco mal, pero mi consejo a ella está todos los miércoles, porque el próximo miércoles también va a ser algún tema que es importantísimo. Le recomienda a la Presidente Constitucional del Perú, la doctora Dina Boluerte Segarra, que lo lea en sus columnas. Claro, claro. Así es. Muchísimas gracias, don Isaac. Muy amable como siempre. Que viva el Perú. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Usted simplemente me avisa un día antes, con todo gusto de comunicarme con la población argentina, que lo visité hace un año o dos años y me gustó mucho. Muchas gracias, doctor. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.